...de lo que acaba de suceder aquí en la pantalla de A24. Obviamente lo que dijo en conferencia y en esta charla que tuvimos los tres con Alejandro y con el Ministro. Va por ese lado la investigación. Repetílo, Javi, dale. Va por ese lado. Estaban haciendo construcciones, entre otras cosas, ventanales, entre otras cosas una tarea en subsuelo o en primer piso, y no descartan el tema también del ascensor. Es decir, afectaron la estructura del edificio. Afectaron, tocaron alguna viga o alguna columna. Bueno, por eso el tema se daba en el ascensor abajo. Y esto... Un ascensor que llegaba hasta un subsuelo. Pero Alejandro, el ascensor está por detrás, no está en la parte más cercana al frente del edificio. Claro, mirá, vení. Perdón, va a quedar desprolijo. Mirá, mirá, acá está la imagen nuevamente, lo que hablábamos recién con el Ministro. Miren la parte destruida, la parte de arriba, lo que ellos analizan. Allá hay una imagen que te voy a mostrar, Diego Traferi, que dice antes. Aparentemente, lo del edificio estaba en la parte trasera. Claro, ahí está. Sí, estaba en la parte que da atrás. Exactamente, ya construido. Ahora, miren abajo la imagen que les muestra ahora, Diego, cómo está el techo todo roto, todo, porque ahí eso también colapsó. Y se derramó para el costado. O sea, la caída fue de esa manera. Esperen que me voy a cruzar, aunque quede mal. Ven, miren acá, miren acá. Miren, en esta parte, ahí es donde supuestamente estaba este hueco. Esa escalera que está ahí es como una escalera nueva. Y ahí es donde estaba la parte del ascensor. Después, en esta otra imagen, que se explica muy bien, que ya es con Zoom, acá, en esta zona, es el departamento de Rosa. Las líneas rojas marcan cómo se desliza. Acá era el departamento de los jubilados, vamos a decirlo así, la señora que está vivida, el hombre que falleó. Este es el tanque de agua que ha quedado depositado justo en la habitación de estas personas. Acá es parte de las escaleras, acá están los balcones. Sí. Y en esta zona ahora están trabajando. Alejandro. Los obreros estaban acá. Sí. Y Rosa estaba acá. La parte de los obreros, Javi, ahí te dejo. Sí. Fíjense que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, pero para abajo el ocho, nueve, diez, en este hueco. Acá se busca a los obreros y acá se busca a Nahuel y a su pareja. A la derecha, mirá, donde termina la torre caída, sobre la derecha, borde con el edificio del lado, ahí es donde, ese sector, no, más arriba, ahí, ahí. Ese sector, más arriba, es donde estaban los ascensores. Ascensores ya construidos, ya los del edificio. Acá. De este lado. Ahora, que quede en claro esto también. Acá, desde acá, miren esto, desde acá hasta acá, lo que dijo Adriana, que vive acá, que se salvó de milagro, es que habían hecho una arcada enorme y habían sacado todos los parantes que sostenían eso. Ah, muy bueno. Sacaron todas las ventanas y habían hecho una arcada gigante de punta a punta. ¿Y con qué objetivo, qué sentido tenía esa arcada? De poner un ventanal gigante sin los parantes de las ventanas, porque las ventanas eran como se ve en el edificio ahora acá enfrente. Mirá, ahí va a pasar Diego, que... A ver. Las ventanas eran así. Lo que no querían eran esos parantes y que quede una línea recta de un vidriado gigante, como las construcciones modernas. Claro, pero vos le sacás. Como en el al lado, miren el edificio al lado, que tiene vidrios más grandes. Pero Ale, le sacás parante entre parante, de ventana entre ventana. Expliquémoselo, ¿no? Y claro, debilitás absolutamente todo. Digo, hay... Bueno, explíquenselo a estas personas que evidentemente no lo han entendido o no han hecho las cosas como correspondía, por eso estamos acá. ¿Y esas ventanas a dónde daban Ale? Por eso yo no comprendía cuando me lo explicaban. Esas ventanas daban al edificio de al lado. Fíjense que el edificio de al lado... Mirá, hay una rajadura nueva en el edificio de al lado que es esa que le va a mostrar Diego Traffek. ¿La ves Diego en el balcón? Sí, clarísimo. Esa rajadura no estaba. Por eso, eso a medida que avanza va a ir cediendo y se ve rajando más porque está sin apoyar. O sea, esa rajadura no estaba en el día de ayer, ha aparecido hoy porque eso se sigue moviendo. Por eso el peligro de derrumbe y demás. Ahora, esa ventana estaba acá, miren. Esas ventanas eran de este borde. Entonces, por eso creen que también se vino para acá. Porque empieza a colapsar de este lado. ¿Está bien? Sí. Miren, miren, miren el plano. A ver si se observa. Miren, miren acá. Ventana. Ahí está, clarísimo. Ventana. Eso llegaba a dar a... Lo que cuenta esta vecina es... ¿Qué sentido tiene, no? Que de acá a acá abrieron todo, abrieron todo. Y de acá a acá abrieron todo. ¿Ven? Y sacaron las ventanas. Bueno, creen que aquí podría haber estado este problema que estamos observando ahora. ¿Y el ascensor dónde está Ale? Y de este lado ya es construido. Claro, por eso. Acá. Sí. Y estaba el problema del montacarga de este lado. Ajá. Y Ale, contame algo. Pero lo que explican los especialistas es que... Que no cayó para allá, ¿vieron? Como que cayó para el lado de la arcada. Claro, para la edición. Bueno, hay que analizarlo, claro. Claro, esas arcadas buscaban tener una visibilidad al mar o estamos hablando de abajo, ¿o no? No. Miren, acá, miren. No, porque el mar está de otro lado. ¿Qué lógica tiene? La visibilidad. No, no, porque es planta abajo. Nada. Por ahí hacer un hall de desayunador con vidriado que entre más luz o diseño, tener un cambio. Bueno, no se explica. Como el edificio tiene ventanas tan chicas, estimo que han querido hacer como una construcción más moderna de que haya ventanales en gran tamaño. Y eso es lo que puede llegar a haber perjudicado. Eso es lo que tratan de explicarlo. Cuando lleguemos al segundo subsuelo, porque recordemos esto, y mírenlo otra vez. Esto que está acá, es esto que está acá, pero lo que estaba acá, ¿ven que está el techo rajado y hay un hueco? Bueno, está en el segundo subsuelo. O sea, esta construcción que ustedes pueden observar acá, que te voy a mostrar de otra feria, esto lo están buscando ahora en el segundo subsuelo. Alejandro, mirá, en esa imagen, ahora vamos a mostrar cómo era uno de los pisos. Esa última imagen que pusiste antes, la anterior, abajo a la izquierda, la de abajo a la izquierda, ahí. Acá. Mirá, ahí se ve claramente... Ahí está, gracias. Es como que, ¿ves lo que explicaba Alonso? El ministro. Javier Alonso. No somos arquitectos nosotros los periodistas, porque por ahí muchos dicen, eh, habla como si fueran... No, no somos arquitectos, estamos interpretando lo que nos explican. Y además, porque nosotros consultamos a arquitectos a ver qué visión tienen también, ¿no? Entonces con nuestras palabras tratamos de ser sencillos y además con lo que podemos explicar para entenderlo. Pero miren, es como si... No, no es como si. Es lo que contó el ministro. Es decir, el edificio se cayó para abajo, es como si le hubieran cortado... ¿Vieron cuando se rompen las patas de esas sillas plásticas? Que uno se cae y queda sentado en el piso arriba de la silla, que se abren las patas. Bueno, pareciera eso. El edificio cayó para abajo, por eso queda ese agujero, como dice Alejandro, y después cayó hacia un costado. Que se ve como está inclinado. Se la dio. De hecho, se la dio, exactamente. Se la dio y cayó, y quedó apoyado en el otro edificio, además de destruir la mitad. Miren, van a ver una imagen inédita, ¿eh? Una imagen de cómo era un piso de la división de las habitaciones. Ahí lo tenés. Ahí está. Esto es lo que queríamos mostrarle. Este es uno de los pisos justamente de lo que era el hotel, en realidad. Todo lo que ven ahí subdividido son todas habitaciones. Una, empezando de la derecha, una, dos, una más grande, tres, y después dos más pequeñas, cuatro y cinco. Ahora, ¿dónde estaban los ascensores? ¿Ven arriba, casi en el centro, que hay una escalera? Sí. Esa es la escalera del edificio. Pegado el ascensor. Y a los dos costados... Luego el ascensor. Están los dos ascensores. Sí, no me cierra que por... De ese lado cae el edificio. Del otro lado, como cuenta Alejandro, es donde empezaban a construir el montacarga. O habían construido o llegaron a un buen punto. Pero digo, ¿qué nos da a nosotros la idea? Primero, ¿cómo era un piso de este hotel? Los dos frentes, hacia la derecha, el que da al mar, hacia la izquierda, el que da hacia la zona de la pileta. Y después los ascensores donde estaban ubicados. Este era por dentro, este hotel. Y cayó del lado de los ascensores. Cayó y se la dio. Bueno, evidentemente hoy uno se tiene que inclinar más por pensar que tiene que ver con esto que marcaba Ale. Bueno, lo que decís vos. Ese intento de modificar la estética de una estructura que por supuesto incluía ventanales, pero aparte incluía soportes entre ventana y ventana para poder sostener justamente el edificio. Y todos los arquitectos que uno me pregunta, dicen, ningún edificio se cae porque sí. Y mucho menos un edificio de muchos años. Porque además, dice, la estructura te da señales. Siempre da señales. Y más allá de que sea un lugar arenoso, tierra arenosa y demás, todo lo que ya conocemos y alguna vez se ha explicado. Javi. Es una zona de mar. Bueno, algo hicieron para que se cayera. Sí, Ale. Mirá, Javi, no, señales, señales, esa rajadura, por ejemplo. Bueno, claro. Esa es una estructura que está al lado, que está dañada. Y eso es una señal, ¿no? Si hablamos de señales. Bueno, y la gente que decía que, che, la parte de adelante no le pasó nada. Bueno, sí, la verdad que se está caminando abajo. Sí, Ale, ahí estamos viendo en la pantalla partida cómo era el hotel antes, ¿no? Una bandera de Croacia. Posiblemente eso que vos marcabas, una cuestión de diseño. Es enloquecedor pensar si esto fue así. Una cuestión de diseño para darle mayor luminosidad a un desayunador. Sí, insisto, es una locura adulterar, por supuesto, la estética, pero al adulterar la estética, quitarle solidez a lo que soportaba el edificio, Ale. Mirá, Facu, estoy observando, perdón que hice una pausa de silencio. Ingresó otro equipo de rescate en este momento, el ministro hablando con las familias, y han ingresado a la parte donde están haciendo el túnel, e incluso ingresaron algunas maderas. En este momento estimo que están apuntalando parte del túnel. Esto es como un trabajo, como un minero. Están entrando como si fuese un trabajo de mina, y ahí van a traer perros. A ver, están entrando perros también. Se escuchan también los ladridos. Recordemos que el ministro dijo... Atención porque... Dijo el ministro hace algunos minutos que no había... No se había escuchado señales de vida, pero ahora hay movimientos distintos, ¿no? Sí, sí, hay otro tipo de movimientos. Van recuperando algunos objetos que están mostrándole a algunas personas en la parte trasera, que es lo que estoy viendo. Ingresaron dos perros, avanzaron con el túnel, frenaron la máquina mayor. Estimo que están tratando de no hacer mucho movimiento para que no haya riesgo y se desmorone el túnel. Están a metros, Facu. Están a metros de ver qué puede pasar en la habitación contigua. Claro. Bueno, es lo que había marcado. Están trabajando como... Mirá, hoy lo expliqué, Facu, así. Sí. ¿Vieron cuando un perro hace un pozo en la arena? Sí. Bueno, los rescatistas hacen lo mismo. Están sacando con sus propios dedos ladrillos, tierra, cosito, todo para generar el espacio donde ellos puedan ingresar. De esa manera se está trabajando ahora en uno de los túneles. Gracias. Gracias.